Sabes, de vez en cuando te veo en mis sueños De vez en cuando acaricio tu pelo, aunque no sea despierto Sabes, ni tantas oraciones sirvieron Segundo yo, tu equipaje primero y luego tu partida Estabas esa tarde tan callada, yo vi en tus ojos más palabras que en un diccionario Me daba miedo que tu sueño no se realizara, por eso creí que al detenerte estaría equivocado Y desde entonces viene la esperanza, de que algo absurdo me hizo malinterpretar tus ojos Por eso donde estés, escríbeme desde tu alma, pero hazlo pronto vida mía que me he vuelto loco De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro y siento mucho frío Y es que me siento solo, escribe desde tu alma porque me vuelve loco Pensar en las palabras que no leí en tus ojos Sin ti no se me acabó, sin ti no se me acabó la vida Pero ha sido la vida, triste siempre Ven, quita de mi vida las espinas Que dejaste clavadas en mi mente De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío, y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Besar en las palabras que no leí en tus ojos Música 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 Sabes, ayer murió mi guitarra en mis manos Y mi reloj hoy murió del cansancio Y aún no has regresado Dime, por qué yo tengo que vivir tan triste Si simplemente algún día te fuiste Será porque te amo Me fue ese día la vida tan injusta Que no quisiste ni escuchar una palabra mía Y he recorrido más caminos que Simón Bolívar Para alcanzarte y confesarte que mi vida es tuya Me he vuelto tan amigo del recuerdo Que no pronuncio una palabra que no esté en tu diario Y diariamente voy sintiendo que me mata el tiempo Regresa pronto vida mía porque yo te amo De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío, y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Besar en las palabras que no leí en tus ojos Sin ti no se me acabó la vida Pero ha sido la vida triste siempre Ven, quita de mi vida las espinas Que dejaste clavadas en mi mente De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío, y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Besar en las palabras que no leí en tus ojos De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío, y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Besar en las palabras que no leí en tus ojos De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío, y es que me ayude loco Y siempre loco